Nos acercamos. En la Winners' Final tenemos ya, lo dicho, los máximos contendientes, los que no han perdido nada. Y voy a presentarlos un poquito, por una parte, con su jugador, su personaje ruso, con su tang y escribido. Tenemos por una parte aquí a... ¡Sharin! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! Me gusta cuando la gente reacciona. Es fantástico. Bueno, ¡ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡Oh, madre mía! ¡Máquina de humo y todo! Bueno, bueno, y por la otra parte, al vigilante, al cuarto de levo, al senor Shanks. ¡Vamos! Se va a intoxicar. Bueno, pues ya está. Ahí los tenemos los dos. Ese Machamp no se lo sabían, el del humo. ¡No! El del humo, bueno… A Sari le gustaba, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en un trato? ¡Ah, tío! Si a mí me obligan, yo quiero ir para adelante. Bueno… Bueno, Tadakami fue. ¡No! ¡Sí, cabrón! Que no, que es Machamp negativo. Bueno, ya tenéis más info. Es Machamp negativo, ¿lo veis? Bueno, se pone el Shari. Con el Zangief es todo negativo. ¡Oh, mira! Pues no me lo esperaba así. Estamos viendo a Shanks. ¿Cómo lo ha cambiado, no? ¡Qué diferente está! ¡Sí! ¡Ay, bueno! Ahora sí. Oye, creo que el hombre con más torneos de todo el torneo es Shari. Lo dijo claro. Digo, quiero jugar mucho. A este sí quiero jugar mucho. ¡Judir! ¡Ay, madre mía! ¡Judir! ¿Sabes lo que me gusta mucho también? Que aquí venimos a jugar mucho, a destrozarnos. Pero hay mucha gente que está jugando, pero hay mucha gente aquí mirando el torneo también. Sí, sí. Y eso me gusta mucho. Es bonito, es bonito. Es bonito. Ver aquí… ¿Cómo se pegan aquí entre amigos, no? Sí, aquí al fin y al cabo, al final nos acabamos conociendo todos. Sí, es lo que hay. Hoy, hijo, ya se enfrentaron en el Worldbreaker 1, donde Shanks se llevó 3-1 a Shari por delante. Que aparte de eso, en la lucha semifinal, 3-1 para Shanks, y a ver si ahora está aquí Shari para solucionarlo. ¿Te imaginas? Yo tengo ganas de ver qué hace Shari en el futuro, después del Evo. Cuando el Evo ya va a jugar el Zangief. Pero después del Evo, a ver con qué nos sale. A ver qué… ¿Tú crees que va a cambiar? Yo lo tengo claro, se lo va a cambiar. Ya se está ahí mirando a la Marisa, pero ya veremos que no jueguen con el Onda, ¿eh? De un camión a otro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tiene bastante claro. Bueno, pues ahí tenemos ya los dos contendientes. Cuarto de Evo, contra el Capi de la comunidad, de Fightings. El Zangief mítico, contra la 18 del Street Fighter. Ahí está. Y aquí empiezan… Madre mía, un poquito de tanteo. Primer grab de la TAP que se lleva ahora de cabeza de Shanks. Bueno, esto sí que va a ser un matchup. Antes ya hemos visto Sharen contra Yuri. Ha sido un matchup mucho de paciencia. Aquí seguramente también por esto. No te puedes meter de boca. Se vienen los Comand Grasp por parte de Sharen. Si no, aquí ahora mismo Shanks a jugar un poquito más al pokeo. Esos golpes que llegan tan lejos. Poquito a poco la presión infinita que puedes meter. Shanks al menos sabe por dónde, cuándo puede pegar. Cuándo no. Bueno, sale volando hacia él. Lo deja sin barra y ahora a ver qué hace Sharen. Toma, pues un poquito de superarmor. Pues ahí un poquito de armor reaccionando. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Qué bien! Le ha dicho, ven, te quieres agarrar, no te preocupes. Yo tengo estos golpes ciertos para ti. Sí, sí, Shanks está amasada con vitos más cortos. Pero realmente… Es un Comand Grab, ¿eh? Que hace mucho daño. ¡Es un Comand! ¡Ay! Lo ha visto claro. Lo ha visto muy claro. Después de eso lo ha visto saltar. Así que el deep instantáneo para llevárselo. Y se lo lleva a primer round para Shanks. Están los dos preparados, intentando estar por debajo. Mientras tanto, ese perro viendo el combate también. Este es curioso. En el fondo muy atento. Thrive Impact, que simplemente sigue para llevar a Shanks un poquito más para adelante. Esa patada, esa patada que no acaba de entrar. Tantea a Fuchis. Muchos Fuchis, ¿eh? Estos dos. Intentaba ahí a Slidera perfectamente con Nobel Drive. Castiga, castiga por abajo. Lo tiene ahí en la esquina. Ahí es donde lo quiere. Ahí es donde lo quiere. Y ahí es donde quiere que se mantenga. Mira, mira, mira. Shanks respeta mucho por esto. Porque le puede girar un poquito la tortilla. Le puede cambiar mucho las cosas. Sharing con esos Comand Grabs. A la mínimo golpe. ¡Oh, ese Comand Grabs! Pero ese Telefork que acaba de meter. Ahí lo tienes. Un cuarto de vida afuera. Mientras Shanks se lo tiene que trabajar mucho más. Tiene que acercarse. Y mucho miedo a este Thangis que está... A ver si te lo planteas bien. El Thangis te hace muchísimo daño. No, le demuestra la partida esta. Súper igualada. Un poquito de ventaja muy pequeñita para Sharing, que se acaba yendo. Ahora sí, acaba gastando el level 3. No sé si va a matar. Va a ser muy justito. No mata. Y esto es un Comand Grabs. ¡Oh, Dios! Ojo, que se viene el drive impact. No se la puede jugar Sharing en ningún momento porque está viendo que le va a venir un golpe bajo en cualquier momento. No hay esquivado por el estilo. Quedan 20 segunditos, ¿eh? Llega el mailoteo. Sí, se va a tener que arriesgar a Sharing. Shanks no tiene prisa. No, no. Tiene la vida por delante. Shanks no tiene prisa. 10 segunditos. Sharing que tiene que hacer algo. Se lanza de boca. ¡Cuidadito! ¡Ojo! ¡Ay! 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 ¡No! Acá ha sufrido muchísimo, ¿eh? Muy justo, ¿eh? Por un momento no lo tenía nada claro Shanks aquí, ¿eh? Shanks ha sufrido mucho porque su personaje no mata. Lo ha esperado. Intentaba solamente. Ahora sí que bien castigado ese whiff. Consigue sacarle un poquito de vida. Pero ya se va a quedar aquí. Los grabs de Zanky son tremendos. Lo intenta por abajo. Bien leído ahora. No lo ha podido entrar por ahí. Cabezo con perfecto. Junto con el manotazo. ¡Uh! ¡Cómo tantea! ¡Cómo tantea para que lo dicea el otro! ¡Oh! Ahora sí, cuidado. Bueno, un poquito de daño. Aquí ahora mismo sigue presionando. No hay antiaéreo por parte de Sharing. Así que, bueno, recuperando un poquito de escenario Shanks. Poquito a poco. Ahora sí que está presionándole muy bien. Tirando de frame data. Tirando de esa posesión. ¡Qué bonito lo acaba de hacer ahora mismo! Shanks tirando hacia adelante. Que parece que el camión sea esta mujer ahora mismo. Sí, dos camiones aquí enfrentándose. Lo dejan burnado contra la pared. Cuidado, Trae, para, pum, estunearlo. Pajaritos a dormir. Y esto, esto. ¡Fua! Dos muertes. ¡Uy! Llega el segundo. Lo ha cogido. Cambia las tornas. Ahora se lo devuelve. ¡Pum, pum, 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 se muele! ¡Se la lleva Sharing esta! ¡Ratata! Al suelo. Hay de destrozar el suelo, madre mía. Aquí con el underdog todo el mundo, ¿eh? Por lo que veo. Ja, 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 ja. Bueno, pues... Primer round para ahora, para Sharing. De hecho, está pasando un poco como con Yuri. Son partidas muy lentas. Pero, madre mía, qué espectáculo. Qué espectáculo con estos dos. No, no, no. Fundamentos, como decimos, ¿no? De intentar aguantar. Bueno, veis, nadie se toca ahora mismo. Todo el mundo pasa por encima de las cabezas, las piernas. Ahora sí que va a ser bastante daño. Bueno, parte de Sharing se ha tirado para atrás por miedo a ese command grab. Castigando muy bien los saltos. Está muy atento ahora mismo a aquel jugador de Giants. Pero a Sharing le cuesta bastante. El VG es de mentira, el de Sharing, ¿vale? No está actualizado. No. Hay que actualizar el Estergy, ¿eh? Porque está automatizado. Bueno, vamos a ver. Igualmente con esa partida. Me sorprende tanto que golte por debajo ese golpe. Esa de skip. Bueno, pues esto, ahora sí. Ahora sí, es fuerte, ¿eh? Ojalá no matara. Y ve la cara de Shanks otra vez. Pero este sí que mata. Sí, de hecho, la reacción es que sí. Este sí, este sí. Queda muy poquita vida para el último golpe. Así que nada, 1-1 en este segunda partida. En realidad vemos que Shanks se ha adaptado bastante bien. Si a alguien que le sigue gustando, pues lo he dicho. A ver, el matchup es el matchup. No, es que tú tienes las fuerzas que tienes. Y te tienes que entrar un llego que es rapidísimo, que te puede entrar por arriba o por abajo. Y tú necesitas que el puñeco esté cerca de ti para poder hacer esto como ha quedado. Así que no iba a ser fácil. La barra de drive de Sharin. Que tiene peligro ahora mismo. Bueno, se recupera un poquito después de recibir esos golpes. A menos jugar un poquito más tranquilo. Los bloqueos. Los bloqueos que le vienen bastante mal igualmente. Es que Shanks no para de pegar golpes. Se puede un burdao. No entra. No. No entra y aquí va a poder hacer lo que quiera Shanks. ¡No! ¡Ha tardado mucho! ¡Pero bueno! Ha tenido miedo, ¿eh? Bueno, ahora mismo. Da igual. Da igual. Da igual. Sí que para adelante. Va a poder castigarlo. No puede hacer absolutamente nada. Vuelve a entrar. Esto va a ser muerte. Se lleva a la segunda Shanks. Aunque me parece que Shani le está haciendo un poquito más de presión. Le está costando un poquito más. Sí, pero me ha sorprendido mucho eso que el que no haya castigado el level 1 de antes. Me pensaba que de aquí se caería muchísimo petróleo y ganaría directamente. Pero bueno, lo ha hecho después sin ningún problema. Intenta el grabar. Así se deshace. ¡Wow! ¡Vaya cáncer! Se lo devuelve. Se lo devuelve. ¡Otro! ¡Otro! ¿Te gusta el otro? Pues tengo más. Bueno, la roba hacia arriba. Buen close cut. Madre mía. Perzo y parry. ¡Y para arriba! ¡A volar! No ha podido sacar mucho de eso. Pero igualmente a ver ahora cómo aguanta. Vale, intentando golpe de superarmor. Pero Shanks muy atento. Saltando recto. Otro comand grab. Enviando para arriba. Cuidado. ¡Oh, Dios mío! Ese sí que ha bajado la vida. Ese sí que ha dolido. Eso ha dolido mucho. ¡Otro más! ¡Oh, no! Muy feo el overdrive. Y primer round que se lleva Shanks. Parte de las patadas overgen que tiene la Kami. Es que con overdrive son safe completamente. Entonces tampoco puedes castigarlas mucho. Ahí tienes que esperarte y defenderte. ¿Qué cosa vas a hacer? ¡Uf! Perfect parry. Y aquí va a sacar muchísimo daño. No tiene level 3. Pero ahora sí. Ahora sí que lo tiene ya. ¡Ojo! Mira qué tiene Shanks. Tiene algo y se pone por delante de un golpe. Media vida. Es que es loquísimo. Ahora sí. Bueno, Santerio está muy atento. Sharin parece. Las partidas del 10-0 que le metió ayer parece que hoy han causado un poquito de efecto. Que se lo sabe un poquito más el matchup. Sharin tiene que ir tirando para atrás un poquito. Para que no le dé... Con esas paradas. Es lo que te digo. Aguanta muy bien. Oh, oh, viene burn-out. Se le pone muy bien de cara. ¡Ah! Está en el aire. ¡Adiós! Está en el aire. Level 3 está muerto. Y esto ya. Está muerto. GG's. Pues nada, Shanks. Es que me estaba oliendo el level aéreo también. Pero venga, mira. Al final ha entrado. La randomada al final ha entrado. No, no. Ya he dicho, Shanks, es que se lo estamos oliendo. Lo he intentado. Cuando te quedaba ahí, estás al level 3. Lo he intentado. Lo he intentado. Ese era el momento para tirarlo. Lo ha leído muy bien. Y 3 a 0. Es prohibido, tío. Ha vuelto a pasar. Es que cuando he visto otro piano, digo... Este micro es lo mejor que he podido hacer, en serio. El micro de Flyers, ¿eh? Es muy maravilloso. Sí, es que no sé si es el de la cámara o no sé cuál es. No sé. No sé qué ha hecho. Tengo que jugar contra eso, tío. Está roto, tío. ¿Cómo que está roto? Empiezan las indignaciones. Será que es el señor Massa que te enfrenta. A ver, hay que cojarse, ¿no? Es gratis. Igual que algunas victorias también son gratis. Lul.